Este chico es Peter Fetcher, y con tan solo 18 años seré la primera víctima del muro de Berlín. Aproximadamente un año después de la construcción del muro, Fetcher intentó escapar de la República Democrática Alemana, la RDA, junto con su amigo Hermann Kuhlbeck. Sin embargo, cuando entretazcan el muro fue descubierto por los guardias de la DGP quienes dispararon. Aunque Kuhlbeck luego a atravesar el muro, Fetcher fue alcanzada en la pelvis a la vista de cientos de testigos. A pesar de su grito, no recibía ayuda médica de ninguna parte y se desangró hasta morir aproximadamente una hora después. Se formó una manifestación espontánea del lado oeste que gritaba asesinos a los guardias de frontera. Los guardias recibieron la orden de levantar el cuerpo del chico. Se construyó monumentos donde se observa el guardia de frontera levantar el cuerpo de Fetcher. El cantante Nino Bravo plasmó la historia de Fetcher en su canción Libre. Me gustaría que me dijeras si te gustó el video para seguir creando contenido así. Dale like, comparte, comenta, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que YouTube te avise de los videos que voy subiendo. Gracias. Denebras.